Muy buenas, seguimos en el ciclo sobre humanización de la sanidad en el Renacimiento y tengo el gusto hoy de presentarles al profesor Vicente Pérez Morena. El profesor Vicente Pérez Morena es doctor en Historia, catedrático de Historia en las instituciones económicas en la Universidad Complutense desde el año 1984, fue miembro fundador y expresidente de la Asociación de Demografía Histórica, es miembro de la Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, es miembro de la Sociedad Francesa e Italiana de Demografía Histórica, miembro correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia y de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, entre otras muchas cosas. El doctor Pérez Morena es también miembro de la Real Academia de la Historia, de la cual es vicepresidente honorario y sobre todo es un magnífico compañero y una de las personas que más sabe sobre la historia de la sanidad y de la demografía. Lo que va a hacer hoy con nosotros es dar el contrapunto de cómo era en realidad la vida durante el Renacimiento, porque nos va a hablar de la enfermedad y de la muerte durante esa época. Don Vicente, muchas gracias por estar aquí cuando quieras. Muchas gracias, don Javier. Lo primero que tengo que hacer es felicitar por este nuevo ciclo a usted, a don Javier, ¿verdad?, que es el organizador y presentador de esta serie o este ciclo de la humanización de la sanidad a través de la historia y de esta parte o este capítulo en concreto sobre el Renacimiento. Y felicitar y también agradecer la invitación de la Fundación de Ciencias de la Salud por este nuevo ciclo que continuará, creo, estoy seguro, que con el mismo éxito que han tenido otros anteriores, como el dedicado a la historia de las vacunas. Bien, sobre la enfermedad y muerte en el Renacimiento, que es el título de mi exposición, pues es un tema tan amplio y denso en acontecimientos y novedades que me obliga a limitar esta exposición al caso español y al marco temporal de finales o última parte, última segunda mitad del siglo XV y sobre todo el siglo XVI. El periodo renacentista, este periodo en España, en torno al siglo XVI, en lo que se refiere a las enfermedades y a la mortalidad que causaron a los europeos europeos de aquel tiempo, este periodo no fue más benigno que los tiempos medievales anteriores. En el siglo XVI, la época central del Renacimiento español, incluso en el XVII, estas enfermedades siguen existiendo y causando muchos estragos entre la población, la peste, la gripe, la viruela y otras patologías que en aquel tiempo se creen nuevas, la sífilis, el tifus u otras parecidas a lo que se llama la sueta o la enfermedad del sudor inglés que no afectaba a los niños y que desapareció misteriosamente en Inglaterra hacia el año 1552. Sin duda, algunas de estas enfermedades se creían nuevas porque los conocimientos médicos del tiempo no habían permitido, o hasta entonces, estudiarlas y especificar su naturaleza singular, cosa que logra hacer la medicina renacentista en muchos casos que, aunque conserve todavía la herencia hipocrática y galenista, presenta novedades y teorías en muchos, en algún caso por lo menos, o en bastantes teorías, digo, revolucionarias incluso. Continúan también en este periodo, como es lógico, el miedo y la obsesión por la muerte, la muerte dramática, violenta, masiva, como era la que llegaba con motivo de las epidemias, y esto venía desde la peste negra. Aquí podemos ver una alegoría de la muerte en Palermo de unos frescos del siglo XIV, o también una representación de las muchas danzas macabras que hubo en la época, esta, la danza macabra de la muerte, de autor anónimo del monasterio de San Lorenzo del Escorial Española. Y siguen esta obsesión sobre la muerte, sigue o se transmite por la literatura, el arte, a los siglos propiamente que hoy tratamos, a los siglos finales del XV y del XVI. Aquí tenemos la representación de la muerte en la parte izquierda, en la parte terrible de la muerte de un segmento, una parte de los cuatro jinetes del apocalipsis de Durero, de finales del XV, o el caballero también de Durero, la representación del caballero y la muerte. O incluso en el siglo ya más adelante, un poco más adelante del siglo XVI, pues los grandes tópicos de la representación de la muerte, el triunfo de la muerte de Bruegel, y esta representación de Holbein, de la muerte y el médico, que a mí es de estas representaciones que he elegido la que más me gusta. Yo la titularía el pronóstico malo. La muerte transmite la probeta, probablemente con la orina del enfermo que está agachado, ya muy malito se le ve al fondo, se la transmite al médico que la va a examinar. Se la transmite la muerte, es el mal pronóstico, es una representación extraordinaria de lo que era el temor inmenente de la muerte ante cualquier circunstancia peligrosa, ante cualquier dolencia, sobre todo en las épocas ya de la vejez, como se le ve ahí al enfermo. Entre todas estas representaciones de la muerte y entre todas las enfermedades que la causaban, destaca naturalmente y sigue destacando en estos siglos la peste, que sigue siendo la enfermedad dominante, la enfermedad más terrible de la época, en este periodo central de lo que se denomina la segunda pandemia, o sea, la segunda oleada de grandes mortandades recurrentes en el occidente europeo que van entre la peste negra, 1347, y finales del XVII, o incluso hasta la peste de Marsella de 1720. De hecho, en la segunda mitad del siglo XIV, hemos centrado, vamos a centrar esta exposición en la segunda mitad del XV y del XVI, pero en la segunda mitad del XIV, es decir, a raíz de la peste negra del 47, 1347, 1400, se registraron en Europa 22 años de peste, como vemos ahí. En el siglo XV, en todo el siglo, el doble del tiempo, la otra era la segunda mitad del XIV, pues el doble, 49 epidemias generales en Europa. Pero en el siglo XVI se registraron 68 años de peste, es decir, una epidemia por término y medio cada año y medio. Muchos más, muchas más que en el siglo anterior, que en el XV, e incluso más que en la segunda mitad del XIV. Así que la frecuencia de estas plagas, de la peste en concreto, fue mayor en el siglo XVI, en el XV, que en los demás subperiodos de la segunda pandemia, incluida la oleada de sucesivas visitas o visitaciones de la plaga tras la peste negra. Y en España, volvemos en la segunda parte de esta tabla, en todos los decenios, en todos, en cada uno de los decenios del siglo XV, está presente la epidemia con carácter general, con una regularidad que llama la atención, porque hay 11 grandes epidemias a lo largo del siglo, y una en cada decenio, en alguno, dos, ¿no? Acabando, muchas de ellas, o casi todas, como vemos, en muchas de las ciudades atacadas, con el 15 o el 20% de las poblaciones más afectadas. Unas pérdidas, se puede decir, ¿y cómo se perdían 15 o 20% de habitantes y hay pocos años después otra vez 15 o el 20%? Claro, es que en el periodo entre una epidemia y otra, las ciudades se veían, digamos, llenaban sus vacíos con la inmigración procedente de zonas rurales, más o menos próximas. El primer tercio del siglo XVI, ya nos colocamos en el siglo XVI, siguió castigado con incursiones graves de la enfermedad. La de 1507, llamado por los contemporáneos el año de la peste por antonomasia, fue para muchos la mayor epidemia padecida en la corona de Castilla desde la peste negra, de 1348. Como recordará más tarde, a finales de este siglo XVI, Martínez de Leiva, en 1597, aquí tenemos a la derecha su obra, y antes que él, Francisco Franco, que así se llamaba, Francisco Franco, claro, un famoso médico del siglo XVI, valenciano, nacido en Jativa, aunque después fue profesor en Sevilla y parece que murió allí, en Sevilla. Pues también recordaba este año de 1507 como uno de los peores del siglo XVI en cuanto a la incursión y los efectos de la peste de ese año. Según Andrés Bernaldez, otro gran cronista de la época, una tercera parte de la población andaluza había muerto en ese año, en 1507, por la peste. Pero no solo allí, en Andalucía, se extendió por todo el país, como de nuevo por muchas zonas, en 1518 y 19, y aún otra vez en Andalucía, en el 22 y el 24, o en Valencia y Barcelona, en el 1527. Es decir, todo el primer tercio del siglo XVI estuvo muy afectado por graves incursiones de la peste. Y la población de la corona castellana, que ya venía creciendo desde mediados del siglo XV, en ese primer tercio del XVI probablemente se frenó, frenó su crecimiento, pero en la corona de Aragón, ese periodo del primer tercio del siglo XVI continuó, digamos, vio la continuidad de su caída demográfica que se arrastraba desde la peste negra. La población catalana, como vemos ahí en concreto, vivió entonces el final de la crisis bajo medieval. Se había reducido a la mitad, prácticamente, exactamente, casi, entre 1348 y 1515. Inició su recuperación a mediados del XVI, después de este primer tercio, y sólo ya en el XVII, hacia 1626, recuperó el nivel inicial que tenía a principios, bueno, a mediados del siglo XIV, en vísperas de la peste negra. A mediados del 500, o sea, del siglo XVI, en los años finales del reinado de Carlos V, en los años 1555 y 56, aparece de nuevo la peste, unida a sequías, malas cosechas, hambrunas, que activaron en el año 57 o propiciaron la extensión del tifus, otra de las grandes epidemias o enfermedades, muchas veces con carácter epidémico de esta época. A partir de entonces, la peste, de mediados del XVI, deja de ser, como había sido hasta entonces desde la peste negra, casi endémica, pero sus ataques, ahora ya más esporádicos, van a pasar a ser, sí, más esporádicos, pero también más violentos. En 1564, es decir, pocos años después, estalla la peste en Zaragoza, dando lugar a las famosas intervenciones en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, de allí de Zaragoza, de Juan Tomás Porcel, quien practica las primeras autopsias en cadáveres de apestados, tomando notas sobre la etiología de la enfermedad y la terapia, que publicó en 1565, en esta obra que vemos aquí también, la información y curación de la peste de Zaragoza y preservación contra peste en general. Una obra importantísima que se adelantó, porque se había adelantado por CEL, en la práctica de las autopsias apestados mucho tiempo a otros colegas, digamos, médicos de la época, y que justifica lo que López Piñero y María Luz Terrada han dicho de él, decían, la obra anatomopatológica de Porcel es un hito de primera magnitud dentro de la historia universal de la medicina. La epidemia no solo afectó a Zaragoza, claro, en 1564, se extendió en los años siguientes, del 65 al 69, por muchas otras regiones de España y de Portugal, de la península. En Lisboa dio lugar a la peste grande, a lo que ellos, los portugueses, llaman la peste grande, en el 69 y el 70. Ellos dicen, los historiadores portugueses, que murieron entre 50 y 60 mil personas en Lisboa. No es imposible, aunque tal vez sea una cifra algo exagerada, Lisboa tendría 100 o 100 y algo, mil habitantes por entonces. Y de nuevo apareció la peste también en Barcelona en el 89 y 90, causando cerca de 12.000 víctimas. Ahora bien, la más grave epidemia de peste que conoció España, la corona de Castilla, sobre todo en este periodo, fue la de finales de este siglo y primeros años del XVII, entre 1596 y 1602. La peste que abrió, según muchos de los contemporáneos, el camino de la decadencia general del siglo XVI. Aquí tienen dos obras, dos obras modernas sobre esta epidemia, una, tal vez la más clásica y la más antigua, de las modernas, que es la de Bartolomé Benassar, del año 1979, y otra que está en diez de las grandes obras sobre esta epidemia, de las más recientes, porque es del año 2019, de Ruth McKay, una historiadora norteamericana. Mateo Alemán, en el Guzmán de Alfarache, que es una obra que coincide exactamente con el recorrido de esta epidemia, porque el Guzmán de Alfarache tiene dos partes. La primera se publicó en el año 99, que es el año peor de esta epidemia, y la segunda en el 1604, que es justo al final del año siguiente. Algunos llevan esta epidemia hasta el 1603. Pues en esta obra, Mateo Alemán decía, líbrete Dios de la enfermedad que baja de Castilla y del hambre que sube de Andalucía. En efecto, los años anteriores, al 96, habían sido de alteraciones climáticas y grave carestía. Andalucía había dejado de ser autosuficiente, pasando a depender de importaciones de grano que llegan en navíos hanseáticos, holandeses, ingleses, a los puertos del Cantábrico y a las costas portuguesas, andaluzas, incluso del norte de Marruecos. La epidemia instalada en esas zonas del norte europeo podía transmitirse fácilmente al sur y en efecto, de allí, desde el norte, llegó a Santander en noviembre de 1596 la peste atlántica por el Atlántico, así se la conoce también entre los historiadores modernos, procedente de Dunkerque, Flandes, hoy ya en Francia, pero en la frontera, a bordo del navío Rodamundo. Este es un mapa, un mapa que yo elabore hace ya años, tal vez hoy se podía completar con algunos puntos de estos redondos negros o algunas rayas, digamos, de las regiones afectadas porque se siguen estudiando y conociendo algunas zonas más afectadas. Se ve bien que es la corona de Castilla, desde todo el Cantábrico hasta Andalucía, la más afectada y prácticamente libre del todo o casi del todo de la epidemia, la corona de Aragón, Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares. La peste se extendió en 1597 por Galicia, Asturias, Lisboa. En Lisboa causó más de 6.300 muertes, pero los portugueses la llaman la peste pequeña, en comparación con la grande, esa de 50 o 60.000 víctimas. Bien, en Madrid en el año 97, se activaron los mecanismos de defensa de la villa y corte, pero en 1598 alcanzó a toda Castilla la Vieja y buena parte de Castilla la Nueva. Y el peor de todos fue el año 1599, en el que asaltó duramente a las regiones del interior. Tenemos registros, nos quedan registros locales, registros sacramentales, partidas de defunciones de bastantes pueblos o localidades del interior, donde se registra una mortalidad anual en un año de en torno al 300 y el 400 por 100, es decir, una duplicación de 4, multiplicación por 4 o 5 veces de la media anual de años próximos. También tocó a Navarra, a zonas próximas de Aragón, llegó a Sevilla, al norte de Marruecos y también a las Canarias, a Tenerife en 1601. Luis de Mercado, que es uno de los más famosos médicos de la época, médico de cámara, médico, digamos, privado, oficial del rey de Felipe II, ya desde los años 70 lo venía siendo, había escrito en latín varios tratados sobre esta epidemia, en el 98 en concreto, pero en el 99 a estancias del nuevo rey, porque Felipe II murió en el 98 y el nuevo rey Felipe III le encargó varias ediciones más y en castellano y publica esta, estas son dos ediciones, las dos de 1599 y en el centro está escrito lo que él decía, lo que dice a él en la misma portada, se escribe en castellano para que en todas las provincias, ciudades, villas y lugares se entienda y sepa con certidumbre qué enfermedad es y cómo se atajará y con qué remedio se curarán los que ya estuvieran heridos. Los historiadores modernos, Benassar, Domínguez Ortiz y otros, le atribuyen a esta epidemia una mortalidad de medio millón de habitantes, cifra que a Bernard Benzant, que es otro de los estudiosos de esta peste atlántica, le parece una cifra más bien algo infravalorada, dice él, y que supone o supondría este medio millón de habitantes un nueve y medio casi por ciento de la población castellana de esas fechas y un siete, casi siete y medio de la población española de esas fechas en un par de años o tres, solo por esta peste. Ya, si vamos a mediados, ya un poco más en la época barroca que renacentista propiamente dicha, vemos que en el siglo XVII la peste de mediados del siglo de 1647 al 52 fue una verdadera tragedia mediterránea, tan grave para la corona aragonesa como la anterior que hemos visto, la de finales del 500 había sido para la de Castilla. Entró por Valencia, ahí lo vemos, procedente de Argel, y allí causó en concreto 16.000 en la ciudad, 16.789 víctimas, más de un tercio de la población de la ciudad, según el recuento muy fiel del dominico Francisco Gabaldá, cuya obra tenemos ahí, memoria de los sucesos particulares de Valencia y su reino en los años 47 y 48. Se extendió luego hacia el sur por Alicante y Murcia y por las costas andaluzas y en Andalucía afectó a Sevilla y eso sí que está mejor documentado que lo de Lisboa. Sevilla tenía como Madrid o un poco más, incluso que Madrid unos 120.000 habitantes, la mitad o casi la mitad, cerca de 60.000 murieron por esta peste en Sevilla. Claro, ahí la flota de indias no funcionó ese año, la casa de contratación ya de facto tuvo que pasar y de Llure poco después, ya unos decenas después, a Cádiz los gremios sevillanos padecieron una gran catástrofe, fue el hundimiento relativamente, claro, comercial, demográfico, económico, comercial, etcétera, de la ciudad. También afectó a Córdoba y por el norte, no solo a Andalucía y al Levante, por el norte, desde Valencia se extendió a Cataluña y Aragón con pérdidas entre el 20 y el 30% de los habitantes de muchas de sus ciudades y en 1652, como vemos ahí, pasó a Mallorca o a las Baleares y de allí a Cerdeña y de Cerdeña del 54 al 59 pasó, saltó a la península italiana donde causó auténticos descalabros parecidos al de Sevilla y Nápoles, en Bari, en Génova, también al norte, incluso en Roma, aunque fue menor el impacto en Roma. Esta peste, aquí tienen las dos, las pestes, bueno, las tres, porque también se habla de una epidemia de finales, digamos, del siglo XVII entre 1676 y 1685, que esa solo afectaría al sudeste, Alcante, Murcia, Orihuela, etcétera, y Andalucía, que, bueno, se combinó con el tifus en el interior de Castilla en los mismos años, en el 83 y 84 en concreto, y algunos dicen que acabó con 250.000 personas, a mí me parece una cifra algo exagerada, pero se puede decir que la peste de la corona aragonesa y Andalucía de mediados del XVII junto a la de finales del 500 para la corona de Castilla fueron, sin duda, las dos grandes catástrofes epidémicas de los siglos XVI y XVII. Y si unimos a ellas dos esta de los años finales, del 76 al 85, es posible que en total las tres totalizaran más de un millón de víctimas cuando la población española osciló, en ese periodo oscilaba entre los siete y siete y medio millones de habitantes. Claro está que un millón de víctimas no a la vez, entre una y otra había 50 años o entre la segunda y la tercera veintitantos, ¿no? Y en ese periodo la población se iba reconstruyendo, recomponiendo en parte, pero, bueno, las magnitudes son dignas de tener en cuenta, ¿no? Un millón de víctimas para una, entre las tres, grandes, solo tres grandes pestes o epidemias, sobre todo de peste, que afectaron a una población de no más de siete o siete y medio o como mucho millones de habitantes. Además de la peste, claro está, otras enfermedades epidémicas o no se estudiaron también mucho en la España de aquel tiempo, sin duda por la importancia y la mortalidad que ocasionaban, aunque nos falten de ellas referencias cuantitativas como las que dejaron las epidemias de peste. Quizás las más importantes de todas o una de las más importantes fue el tifus esantemático, conocido en España como tabardillo o fiebre punticular o modorra pestilencial como se la cita Andrés Bernaldez a principios del XVI cuando la relaciona con la Gran Canestía y las muchas hambres que desde 1502 sufrió Castilla y que desembocaron en la peste de 1507. Pero él antes que peste habla de eso, de la modorra pestilencial. El tifus esantemático fue en el siglo XVI muy bien estudiado en Italia y en España. Fracastoro en Italia describe en De contagione e contagiosis morbis su gran obra sobre una serie de enfermedades epidémicas describe muy bien las epidemias italianas de tifus de 1505 y 1528. O sea, del primer tercio en los primeros años o primer tercio del siglo en Italia. La enfermedad en España el tifus pudo entrar o extenderse durante las campañas de la conquista de Granada entre 1480 y 1492. Aunque será comentada más tarde por autores como los que vemos aquí, sus obras por Francisco Bravo en 1570 y con mayor detalle en 1574 las tres obras que tenemos aquí son del mismo año del año 74 por Alonso López de Corella Luis de Mercado otra vez Luis de Mercado y sobre todo por Luis de Toro Luis de Toro que en la misma fecha en 1574 señala como causa de la explosión de la enfermedad del tifus la dispersión de los moriscos granadinos sublevados y derrotados en las Alpujarras en la guerra de 1568 al 70 tras su larga y penosa marcha al destierro desde los meses finales de 1570 y principios del 71 por los territorios andaluces y del resto de la corona castellana. Entre un quinto y un tercio de los más de 54.000 que fueron dispersados murieron por los caminos víctimas del frío invierno del hambre y enfermos de tabardete y modorra como dicen las autoridades por donde pasaban. El tifus continuó azotando a la población peninsular en los siglos siguientes frecuentemente en momentos de grave carestía y en épocas de guerra. Se ha estimado que tanto en Italia como en España el impacto demográfico del tifus en el siglo XVII sobre todo fue probablemente mayor que el de la misma peste. Aunque quizás no muy diferente de esa enfermedad misteriosa del sudor inglés que según algunos pudo ser un virus antivirus en concreto otros que pudo ser antras sin embargo también tiene o tuvo el sudor inglés etiología o más bien síntomas de etiología muy difícil saber qué fue parecido a otros masivos contagios de tipo gripal pero bueno tal vez no muy diferente y con mucha más relación naturalmente con la gripe fue en 1500 bueno lo que ya se describe en 1544 como catarro o gripe por lobera de Ávila en una obra sobre las cuatro enfermedades cortesanas pero el episodio más grave y más conocido uno de los más sonados en las finales del siglo de las epidemias de los accidentes epidémicos de finales del siglo XVI fue el que se conoce como el catarro general de 1580 parece que entró en Cataluña desde Francia a principios del mes de agosto de 1580 Villalba en la epidemiología que escribe ya en el 19 en 1803 dice que en 31 de agosto de 1580 empezó en España la enfermedad contagiosa del catarro la cual casi despobló a Madrid y otras muchas villas y ciudades afectó ciertamente a muchos lugares los médicos de Ávila recuerdan pocos años después el catarro general que hubo en España en esa fecha y desde Segovia Diego de Colmenares siempre bien informado asegura que se inficionó toda España de un catarro contagioso que quitó la gente en 20 días añadiendo que enfermó de él el rey y murió la reina a finales del mes de octubre en efecto Felipe II cayó gravemente enfermo y poco después cuando estaba sentada en Badajoz la corte en los preparativos de las operaciones de anexión de Portugal en 1580 Ana de Austria quedó también contagiada y murió allí en Badajoz en 16 de octubre de 1580 entre los lugares que cuentan compartidas de defunción por esos años que ya son bastantes sabemos de algunos por tierras de Aragón de Segovia de Salamanca de Guadalajara Toledo que registran notables elevaciones de la mortalidad precisamente en los meses de septiembre y octubre de ese mismo año algunos autores actuales optan o creen que pueden identificar como tosferina ese gran y universal contagio que sobrevino según dicen las fuentes de la época en el año del moquillo y lo hacen estos autores con bueno con cautela admitiendo dudas sobre la verdadera naturaleza de la epidemia porque si es cierto es cierta la cercanía sintomática de la gripe con la tosferina y también es cierto que dos años antes de este catarro general del 80 en el año 78 el médico francés Guillaume de Bayou había descrito perfectamente la pertussis o tussis compulsiva o tussis quinta como decía él en Francia en 1578 y también es cierto que en el año 80 en el mismo año que en España en París y en el resto de Francia se extiende una enfermedad un catarro también muy general que allí en Francia llaman coqueluche que es otra de las formas de definir a la atosferina bien las enfermedades infecciosas de la infancia aparecen frecuentemente con brotes epidémicos y se estudian también con asiduidad y precisión en esta época el sarampión y la viruela se consideraban ya desde Races o al Raci el autor árabe del siglo IX principios del X se consideraban manifestaciones clínicas del un mismo mal sin duda porque venían juntas o inmediatamente una detrás de la otra lo que a veces se ha dicho llamado el trágico binomio clásico que tal vez sea un efecto de lo que hoy se conoce como la amnesia inmunitaria una enfermedad impide digamos que agota todas las defensas inmunitarias y deja sin defensas a la otra muy sea sea la viruela al sarampión o viceversa la viruela siguió confundida con una manifestación peculiar del sarampión en la obra de Andrés Zamudio de Alfaro que se escribe en 1579 y también sobre ella sobre la viruela se escribieron o escribieron otros importantes médicos como Gómez Pereira muy importante en 1558 y en el siglo XVII abundan descripciones de ambas enfermedades siempre juntas sarampión y viruela en los escritos pediátricos que siguen tratándose siguen escribiéndose sobre las dos enfermedades en el mismo en el mismo volumen en el mismo tratado en el siglo XVII como son las obras de López Escobar de 1644 o de Matías Domingo Ramón en 1685 y otra enfermedad también de la infancia es el garrotillo el croup diptérico es decir la dipteria que en España se llamaba igual que al tifus tabardillo pues a la dipteria garrotillo con este nombre tan terrible el castigo del garrote vil que te oprime la garganta con un dolor inaguantable y que castigó duramente a la población infantil en los primeros años del XVII en el primer quinquenio hasta 1606 y de nuevo entre 1613 y 1616 y 1623 es decir el primer cuarto del siglo XVII en el siglo anterior ya había sido estudiada por Francisco Valles y por el mismo mercado también mercado que escribe sobre todas estas epidemias y en 1611 Francisco Pérez Cascales publicó un tratado sobre el morbo vulgarmente llamado garrotillo y por esas mismas fechas aparecen otras obras como vemos ahí sobre esta dolencia como las de Juan de Villarreal también en 1611 la de la de la de este autor y de Alfonso Núñez y Cristóbal Pérez de Herrera en 1615 y junto a todas estas enfermedades epidémicas hubo en el periodo del renacimiento otras aparentemente nuevas entre las que destaca la sífilis que no puede considerarse epidémica sino más bien crónica al no quedar concentrada en un mismo lugar y en una misma fecha o en fechas concretas aparte de que los registros pues por razones obvias pues no dejaban aunque fuera aunque se creyera que era causa final de muerte en algunas personas o víctimas de esta enfermedad pues no dejaban constancia de ello en las partidas de defunción conocida en esos tiempos como morbo gálico es decir mal francés o mal de bubas mal francés se conocía en España en Francia lo llamaban mal napolitano porque habían sido según ellos infectados los franceses en las guerras del gran capitán en Nápoles a finales del siglo XVI o del siglo XV o principios del XVI conocida digo como con esos nombres esta infección transmitida sobre todo por contacto sexual fue descrita por el gran médico poeta otra vez Jerónimo Fracastoro que por su teoría Fracastoro el gran médico italiano veronés que por su teoría digo de lo seminaria es decir de las partículas infectivas una gran visión precursora de lo que es la ciencia epidemiológica moderna y por su tratado que ya citado antes de Contagione y Contagiosis Morbis puede en justicia ser considerado como a veces luego ha sido padre de la epidemiología moderna en otra de sus obras escrita en verso además Sifilidis Sivedemor Bogálico de 1531 Fracastoro le prestó el nombre actual a la sífilis prescribiendo además su tratamiento con aplicaciones de mercurio que fue el único tratamiento el único medio eficaz o relativamente eficaz de lucha contra la sífilis hasta el Salvarsan del siglo XX y por medio del Guayaco una planta que había llegado de Haití a Europa en 1517 El origen y antigüedad de la sífilis dieron lugar a un gran debate entre los historiadores de la medicina sobre si llegó importada a Europa desde América poco después de 1592 puesto que la primera epidemia europea surgió al año siguiente en 1493 o si existía ya como enfermedad no identificada en el viejo mundo López Piñero creía que la polémica carece hoy día de sentido pues la sífilis venérea es una de las formas cambiantes de la infección por el treponema y las poblaciones antiguas seguramente fueron infectadas por otras variantes anteriores de esa espiroqueta tanto en el viejo mundo donde tal vez se confundió con la lepra como en el nuevo mundo en América donde la pinta se llamaba también a la sífilis sin duda se confundía con el pián que es otra variedad de trepanomatosis o sea en el fondo muy fácil de identificar con la misma sífilis en España la sífilis fue descrita en 1497 también muy pronto por Gaspar Torrella aunque su tratado el primero que vemos aquí a la izquierda en latín se publicara en Roma y los defensores de la procedencia americana de la enfermedad fueron en España el médico Ruiz Díaz de Gisla también vemos ahí a la derecha su tratado en 1539 y también por los por los cronistas españoles en América que fueron los que atribuyeron la procedencia el origen de esta enfermedad a su procedencia americana Fernández de Oviedo en su sumario de la natural historia de las indias y más adelante Francisco López de Gomara en su historia general de las indias de 1552 bien después de toda esta incursión por algunas de las grandes epidemias o no epidemias grandes enfermedades del siglo ¿qué podemos decir? pues que como vemos las enfermedades del renacimiento español fueron muchas y muy graves sobre todo las epidémicas en tiempos de estamos todavía claro incluso el 17 de la última gran oleada de peste por el occidente europeo los sufrimientos y el coste físico emocional y hasta económico que tuvieron que soportar las gentes y las instituciones en este tiempo a causa de la morbilidad y de la mortalidad de la época no debieron de diferir apenas de los que sufrieron sus antepasados de la peste negra sin embargo los grandes estados y sobre todo los consejos consejos en España o juntas municipales de las principales ciudades pusieron en práctica ya algunas iniciativas públicas relativas a la prevención y a la lucha contra las epidemias medidas de limpieza urbana de control de las comunicaciones y de viajeros de aislamiento de las ciudades de hospitalización de los enfermos de distribución de alimentos y hasta de medicinas o de lo que ellos creían ser algunos remedios medicinales y eso junto a la coordinación internacional de la vigilancia sanitaria del comercio marítimo las cuarentenas los lazaretos etcétera ayudaron de momento solo ligeramente pero a medio plazo ayudaron en buena manera a reducir la frecuencia sobre todo de la peste y a su retirada casi definitiva de Europa occidental al menos a partir de finales del 600 del siglo XVII o si se quiere ya de la peste marsellesa de 1720 por otra parte el estudio tanto de la peste del tifus y de otras grandes enfermedades de la época fue fundamental para el desarrollo de la medicina en bases modernas y eso también favoreció mucho a las poblaciones de los tiempos poco posteriores en España la aportación de la renovación médica fue fundamental anclados aún muchos de los grandes tratadistas del periodo hemos visto algunos en la tradición galénica no dejaron de innovar o de asimilar algunos de ellos los planteamientos más novedosos llegados del exterior por ejemplo la teoría de Frajas Toro sobre los seminaria y los contagios fue adoptada parcialmente al menos por Mercado y por Manuel de Escobar en 1611 y aún antes y de forma más clara porque admitía los tres tipos de contagio de Frajas Toro por Francisco Franco al que ya citamos antes en 1569 Tomás Porcel como hemos dicho fue aparte de buen conocedor de la anatomía de Vesalio fue precursor en Europa de la disectomía en autopsias de los epidemiados y fueron muchos muchísimos los escritos médicos hemos citado algunos Díaz de Isla Lobera de Ávila Porcel Zamudio de Alfaro Martínez de Leiva el mismo mercado muchos de estos autores que escribieron sus textos en castellano y no en latín como era la norma en la época imitando en eso o siguiendo en eso el ejemplo de las famosas y polémicas lecciones en lengua vernácula de Parcelso en la Universidad de Basilea lógicamente lógicamente se hicieron muchas traducciones y ediciones de obras españolas en el extranjero de los 541 libros médicos españoles que según Sánchez Grangel se publicaron entre 1475 y 1599 o sea último cuarto del siglo XV y todo el siglo XVI un 17% trataban de las pestilencias y un 29 bueno 28,6 casi un 29% eran títulos 155 de esos 541 tratados por lo general reimpresiones que se editaron que salieron de las imprentas de diversas ciudades europeas acabaré recordando las autorizadas palabras de este autor de Sánchez Grangel de este famoso historiador que decía muchas epidemias acaecieron en España durante el periodo del renacimiento a su estudio se consagraron los mejores médicos de la época y sus obras fruto de tal preocupación componen el capítulo acaso más importante de toda la clínica médica renacentista muchas gracias doctor Pérez Moreda como siempre además de ser para mi gusto muy amén a sus intervenciones son extraordinariamente eruditas de cara al ciclo cumplen la misión que yo he indicado al principio y es servir de contrapunto casi todos los que intervenimos en este ciclo tenemos una admiración extraordinaria hacia el renacimiento y sin embargo el doctor Pérez Moreda nos ha explicado cómo era la realidad material en el mismo muchas enfermedades muchos muertos mucha igualdad ante la muerte mucha mucho hambre mucha mortalidad sin saber muy bien por qué de cara al presente a mí me quedan por lo menos dos reflexiones una de ellas es lo que nos ha explicado muy bien del sudor inglés es decir una serie de enfermedades muy mortales que desaparecieron y no sabemos lo que fueron de cara a lo que hemos tenido en la actualidad pues pensábamos durante un siglo que no iba a pasar nada y en fin parece que sí ha pasado la segunda reflexión es la idea que muchas veces nos dan algunos historiadores de que la realidad sanitaria y sobre todo las epidemias no tienen ninguna incidencia en la historia desde mi punto de vista es todo lo contrario tienen una incidencia extraordinaria en la historia porque afortunadamente los hombres somos animales inteligentes y la tercera cuestión es eso de que en la historia cualquier tiempo pasado fue mejor no casi nunca fue ningún tiempo pasado fue mejor por muy mal que sea el presente solo me queda agradecer muy sinceramente al doctor Pérez Moreda que haya estado aquí hoy con nosotros y pedirles a todos ustedes que sigan atendiendo a este ciclo que creo que les puede ser de gusto y provecho muchas gracias 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 gracias